en este primer bloque vamos a repasar la teoría del dibujo que es aparentemente muy sencilla se trata de asimilar las imágenes que vamos a convertir en una ilustración ya bien detallada primeramente en figuras sencillas o incluso figuras geométricas o sea simplificar la idea que tenemos visualizando figuras geométricas ahí está lo que lo que más hay en esta al menos en esta imagen son óvalos y círculos pero también hay cuadrados y otras figuras que no necesariamente son geométricas sino simplemente figuras sencillas que nos van a facilitar la creación de este de este dibujo esta ilustración se llama miedo a mirar hacia adentro o mirada interior ahí está puros cuadrados ahí en este caso hay que pensar en las figuras más sencillas que podamos simplificar lo más posible de manera que podamos primero trazar el boceto como en este momento lo vamos a hacer un boceto que va a ser simplemente la base de nuestro trabajo ahí están puras figuras sencillas ahorita no vamos a entrar en este momento en detalles estamos poniendo las puras figuras más sencillas este dibujo tiene perspectiva aquí no vamos a tratar la perspectiva pero el dibujo originalmente y si tuvo que calcularse la perspectiva y estamos copiando y nos estamos saltando en este momento cualquier explicación que tenga que ver con la perspectiva pero de pasadita decimos que la perspectiva se hace con con los puntos de fuga aquí serían dos puntos de fuga pero no decimos más por el momento en este punto estamos trazando el boceto es el boceto básico en el momento de remarcar ya para prepararnos a detallar vamos a corregirlo porque aquí este boceto es simplemente para guiarnos para darnos una idea de cómo será el dibujo y de ninguna manera es definitivo así que no hay que preocuparnos por eso está trazado de manera muy superficial no estamos presionando demasiado el lápiz contra el papel para que al momento de corregir el dibujo no quede marcado el surco donde hicimos el boceto aquí comenzamos a marcar para y que después de ello vengan ya los detalles pero ahorita sólo estamos remarcando tampoco es muy fuerte pero estamos ya remarcando preparándonos para después detallar el Gracias. Gracias. Ok, ahí están las figuras básicas, las figuras sencillas para dibujar lo que hay en el espejo. Gracias. Los ojos son círculos, la nariz, alguien tal vez podría verlo como un triángulo, igual la boca con la lengua también se puede formar un triángulo, hay quien lo quiera dibujar de esa manera o como pueda simplificar esa imagen. Lo que seguiría después de remarcar de esta manera simplemente sería aplicarle el volumen o sea, las sombras, las luces. El círculo que marcamos hace rato simplemente nos sirve para saber dónde vamos a colocar esos solanes para que tenga sentido lo que estamos dibujando, para que no necesariamente vayamos improvisando dónde van las líneas que vamos a trazar, sino que tenga un orden lo que vamos haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.